Papaleo, mire, esa es una mata de tamarindo, papaleo, mire, cómo está esa mata, a ver, cómo está usted, papaleo, buenas tardes, papaleo, buenas tardes, cómo está usted, dígame a ver cómo están su gente, papaleo, y usted está bien, papaleo, dígame a ver, cómo está la cosa, papaleo, cómo usted está, eh, estoy limpiando un pato aquí, papaleo, y esta es una mata que está hermosa, de tamarindo, papaleo, una mata de tamarindo, pero hermosa, papaleo, está parida de mami, mire, qué linda, papaleo, cómo está la cosa, papaleo, dígame a ver, dígame a ver cómo está la cosa, un árbol que es tan lindo, y no está lloviendo, papaleo, mire cómo está la mata, mire, bien bonita, papaleo, cómo está usted, papaleo, bien, mire, papaleo, mire, es una mata de palma, papaleo, mire qué bella, muy bonita, papaleo, ahí, esas mata, bella, mata bonita, papaleo, cómo está usted, papaleo, cómo está, papaleo, qué bella,wechselat, papaleo, cómo está el sofá, Gracias.